esto empiezan a juntar y lleven para hacer su remedio esto es de mojar, que le hagan la piel de las cáscaras que son para los remedios y no se funde esto si llevar y guardar no se funde así que cuando quere hacer agua o como le dijo el legüento para la sangre, para la hemorragia la hematoma, cuando te golpeas te quedan los moretones